¿Alguna vez te has preguntado si la gente del otro lado del mundo vive de la misma forma en la que vives tú? El espacio que nos rodea recibe el nombre de espacio geográfico y es el resultado de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad. Los humanos nos relacionamos constantemente con los componentes naturales del espacio geográfico. Hacemos uso y aprovechamiento de los recursos naturales a través de nuestras actividades cotidianas y económicas. Por ejemplo, usamos el agua para beber, para bañarnos, para cocinar, también aprovechamos el suelo para cultivar, empleamos el petróleo para producir plásticos y combustibles y a veces hay interacciones negativas como la contaminación y la degradación de los ecosistemas. Las formas de relacionarse en cada lugar son distintas porque las poblaciones que los habitan han ido moldeándolas según sus necesidades y capacidades. Por ello, una de las características del espacio geográfico es que ha sido socialmente construido. Otra característica es que es dinámico, es decir, se transforma a lo largo del tiempo, tanto por procesos naturales como por la intervención humana. Basta con que le eches un vistazo a una foto de hace 30 años del lugar en donde vives para notarlo. También vamos a poder localizar el espacio geográfico mediante coordenadas que facilitan la localización de cualquier punto en el espacio de manera precisa y confiable. De manera que, si existe un lugar físicamente parecido al lugar donde vives, nunca será igual debido a procesos históricos relacionados también con la economía, la política, la tecnología y la cultura. Además de las relaciones que se generan entre estos factores y que hacen que cada espacio sea único. Entonces, entendemos que el espacio geográfico está integrado por distintos componentes que pueden ser naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. Los naturales pueden ser aquellos relacionados con el suelo, el agua, el clima, el relieve, la flora y la fauna. Los sociales están integrados por la población y sus características demográficas, como el crecimiento y su distribución, procesos de migración y tasas de natalidad y mortalidad. Los componentes culturales están representados por las tradiciones, las lenguas, las vestividades, religiones, costumbres y monumentos históricos. Los económicos se originan por el uso que les damos a los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades. Mediante actividades económicas, por ejemplo, la pesca, la agricultura y la minería. Y los componentes políticos se refieren a la forma de organización territorial, las formas de gobierno, la división política y el trazado de fronteras, entre otras. Para poder comprender el espacio y tiempo de donde vivimos, así como los fenómenos que ocurren y afectan a la vida humana, necesitamos analizar el espacio geográfico, identificar sus componentes y sus múltiples relaciones entre ellos. Y para hacerlo necesitamos de distintas categorías de análisis espacial. Lugar, paisaje, región y territorio. El lugar es el espacio inmediato, reconocido a partir de un nombre que lo identifica. Puede ser localizado con base en sus coordenadas y también puede crear un sentido de pertenencia e identidad en la comunidad o en la población. El paisaje es el conjunto de componentes del espacio que se percibe mediante la vista y tiene características propias como la vegetación, el clima, el relieve, factores que lo distinguen y diferencian de otros. El paisaje puede ser natural como un bosque o puede ser cultural como un paisaje urbano o rural. La región es un área con características comunes resultado de interacciones naturales, sociales o económicas. Por ejemplo, áreas que comparten el mismo clima o áreas que comparten actividades económicas, por ejemplo, la agricultura. Entonces, denominaríamos a esta región como una región agrícola. El territorio es el espacio en el que se ejerce control político. No siempre la definición política de las fronteras y también forma parte de la identidad de distintos grupos y pueblos. Su estudio corresponde a una escala mundial, regional, nacional o local. Vivimos en un planeta dinámico y complejo. Por ello, es muy interesante. Es un entorno sorprendente que ama la vida de nuestra especie desde tiempos ancestrales. El humano busca entender y explicar su realidad ya sea por el mero gusto de aprender y conocer como para aplicar estos conocimientos en su vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué herramienta utilizas cuando te encuentras perdida o perdido en la ciudad? Posiblemente tienes una aplicación en tu celular que te indica cómo se llama la avenida donde te encuentras o la estación del metro más cercana, etc. Pero imagina, ¿qué tan útil es esta aplicación en un bosque o en el campo o en la playa donde no hay avenidas, calles, no sé, metros, metrobús cerca? Imagina cómo localizaban los lugares importantes nuestros antepasados cuando eran nómadas. Por ejemplo, una cueva amplia y segura para resguardarse, un cuerpo de agua que servía de abrevadero para los animales que cazaban. ¿Cómo sabían en qué dirección debían desplazarse? ¿Alguna vez has subido a un mirador? Los lugares altos nos permiten tener una vista más amplia de nuestros alrededores. Es como quitarle el zoom a una fotografía. Este hecho, subida a lugares altos, fue aprovechado por los nómadas y así era como localizaban ciertos lugares. Sin embargo, sabemos que la vista humana es muy limitada. Imagina además qué pasaba si las personas que solían subir a las colinas a ver el espacio morían y no podían transmitir estos conocimientos al resto de las personas de su clan. ¿Era necesario que esa información pudiera quedar registrada para que todos la entendieran y la pudieran utilizar? ¿Si te ocurre de qué manera puede quedar plasmada esa información? Para indicarle a alguien dónde se encuentra tu casa o la farmacia o la panadería en tu colonia o barrio, puedes dibujarle un croquis en donde representas, a partir de líneas, las calles. Los croquis son representaciones sencillas de nuestro espacio inmediato y suelen utilizarse para localizar direcciones. Sin embargo, ¿alguna vez te ha pasado que estás siguiendo un croquis y vas caminando sobre una avenida que parece corta en su representación, pero ya llevas varias cuadras caminando y no llegas a tu destino? Eso ocurre porque los croquis no representan escalas. Es decir, no dibujan las avenidas siguiendo una proporción de tamaño. Avenidas largas, líneas largas. Sencillamente son representaciones sencillas. Existen otras representaciones del espacio geográfico denominados planos. Los planos sí utilizan escalas y suelen representar terrenos, máquinas o construcciones. Por ello, son importantes en la planeación de la construcción de ciudades. La información plasmada en los planos puede representarse en dos o tres dimensiones. Si alguien te mostrara un croquis y te preguntara qué lugar está dibujado en el papel, sería muy difícil de determinar porque podría ser cualquier parte del mundo. Los mapas pueden resolver ese problema. Porque tienen coordenadas que señalan la localización específica de cualquier punto en nuestro planeta. Además, utilizan siempre una escala. Hay mapas de regiones pequeñas o de todo el mundo, como los planisferios que puedes encontrar en las papelerías. Los globos terráqueos son una representación esférica tridimensional que nos muestra a escala la distribución de los continentes y los océanos. También tenemos una versión actualizada de subir a las colinas y que ahora se puede realizar a partir de fotografías aéreas. Y estas fotografías suelen mostrar los territorios. Finalmente, existen representaciones impresionantes que son percibidas en el exterior de nuestro planeta. Y estas representaciones son tomadas por satélites artificiales y nos permiten saber y describir fenómenos naturales como los huracanes. ¿Y tú? ¿Cuál de estas herramientas sueles utilizar? ¿Cuál de estas herramientas suelta? ¿Cuál de estas herramientas suelta? ¿Cuál de estas herramientas suelta? Gracias.